Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Espere, espere Hay que poner la luz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Nachi Que lo cumpla feliz Hasta que se decida ¿Vas a tardar un año más? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Che campeón ¿Cómo va la escuela? Más o menos Este año tenemos maestras diferentes Para cada materia La de ciencias naturales Me tiene podrido Da un montón de tareas Y nunca le gusta nada De lo que yo hago Dice que soy lento y disperso El otro día me encontró dibujando En vez de copiando lo del pizarrón Me dijo que iba a llamar a casa Yo le expliqué Que estaba dibujando las células Pero no me creyó Me dijo que así no son las células Mirá 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 ¡Qué bueno! ¿Te podés decir que haces con la guisa? Desde como 20 días que no miras un texto Ahora la culpa es mía Para lo que ver, te di casi todo mi sueldo Está lindo este, ¿eh? ¿Qué me miras así? ¿Qué me miras? ¿Qué te pasa, mamá? Gracias 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 Su Majestad Yohana va a quedar hermosa Apurate que vamos a llegar tarde a la fiesta A lavarte las manos Vamos a comer Unut 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 Má, ¿se lo comés? Me duele la panza. ¿Cuándo viene papá? ¿Qué? ¿Cuándo viene papá? Mañana. Vemprano. ¿Qué hago? ¿Voy? Sí, obvio. ¿A dónde? Pensé que él me invitó a tomar la merienda. Ahí viene. Che, ¿qué haces después? ¿Vamos un rato a la plaza? Sí, dale. Bueno, eh... Yo acompaño a mi hermana, acá se voy. ¿Me esperan ahí? Ignacio, Ignacio, Ignacio. Mañana tengo que hacer un rato de una guardia. Así que me voy muy temprano y no vengo. ¿Escuchaste? Sí. No. No escuchaste nada. Nunca escuchás nada. Te la pasás tomando pastillas. Parecés una droga adicta. ¿Qué les enseñás a los chicos? ¿Me querés decir? Ni siquiera te defendés. No decís nada. Todo te da lo mismo. Yo no es arco de vida. No decís nada. Gracias. ¿Querés? ¿Seguro? Estoy muerto. ¿Fue bien a la prueba? Sí, qué sé yo. Bueno, dame. Tomá. Se lo saco a mi hermano, sin que se dé cuenta. ¿Tenés una pestaña? Ahí. ¿Jugamos? ¿Uno o tres? Uno. Uno. ¿Así no te parecés? Sí que me parezco, mirá. Ya sé. Tenés que maquillarte más. Hola. Pero si no venía. ¿Y? ¿Me parejo? ¿Vos viste a tu hijo? ¿Está vencido? Tío Helena. Es tu culpa. No estás nunca con ellos. Esto no es tu culpa, pero... Vos tenés que entender que no podés andar así disfrazado. Pero si yo... No, no, no me expliques nada. Vos y yo vamos a hacer más cosas juntos. Estás jugando mucho con tu hermana. El otro día te llamó la chica. ¿Cómo va ese tema? Nunca hablábamos de eso. Vamos, decime. ¿Tenés una noviecita? ¿Alguna de las chicas de tu grado te debe gustar? Dale. ¿Está todo bien? No, no, no. Es lo más normal. En realidad, sí. ¿Qué? 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 En realidad no me gusta una chica. Pero no quiero hablar mucho de eso. Una de las galbra que lleva el coco. No es algo que no quita, pero una de las noces. No he de las ganas. No he de las ganas. No lo preferí. O casi tú. No me hace algo que tiene algo que 넣ebe a hacer. Un momentito está haciendo porque hacerlo esperando. No voy a положarlo en mi mirosaィng. La trasera es en la perola chilena. ¡El hjäl scales a las pare Nicias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video